Comenzamos un día más nuestro repaso de las portadas de los principales periódicos nacionales. Ucrania, Cataluña y el crecimiento de la economía española son hoy los protagonistas. Los choques armados empujan a Ucrania hacia el conflicto civil. Las maniobras del ejército ruso en la frontera elevaron ayer la tensión en la zona. También en primera página del país, Estados Unidos abre la puerta a un Internet de dos velocidades. Los contenidos podrían circular más rápido si las empresas pagan una tasa, una medida que daría al traste con la neutralidad de la red y que perjudicaría a las empresas pequeñas. El diario El Mundo ilustra en portada. Desencuentro en Barcelona. Rajoy evitó a más en un acto empresarial. Hueco también en primera página para la nueva encuesta de población activa, que hizo aflorar 114.000 nuevos funcionarios en el último trimestre de 2013. La imagen de la edición de hoy de ABC es para Jean-Claude Juncker, candidato del partido popular europeo a presidir la comisión, quien en una entrevista advirtió de que la Unión Europea no aceptaría una Cataluña independiente. Para la vanguardia, la noticia del día es el crecimiento de la economía española al mayor ritmo desde la recesión. El diario catalán apunta que el consumo se suma a la exportación como factor positivo. En el repaso de la prensa económica, Expansión titula. Orange y Jastel plantan cara a Vodafone Ono. Ambas compañías aceleran sus ofertas comerciales para hacer frente a la ofensiva del nuevo grupo. También en portada, CaixaBank volverá al dividendo en efectivo y Aplus sacará a bolsa hasta el 63% de su capital por 1.100 millones. La primera página del Economista ilustra con un gráfico la evolución del bono a 10 años en las subastas del Tesoro. La deuda del Estado se abarata ya un 56% respecto a noviembre de 2011. Marca un mínimo histórico en el 3,059%. También es noticia que las eléctricas ofrecen una tarifa fija un 30% superior al mercado y apunta que la banca no quiere cubrir el impago de las primas a las renovables. Finalizamos como siempre nuestro repaso con cinco días. El PIB levanta el vuelo. Subraya además que la producción de coches ha crecido un 11% en el primer trimestre, que la ocupación de Renfe en Semana Santa en trayectos de ave y larga distancia ha batido récords y que el Tesoro ha colocado la deuda 10 años al tipo de interés más bajo de la historia.